El carro le prendía en la marcha y estaba, que batallaba para prender, ru, 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 y hasta el rato, ru, ru, y prendía. O a veces que se ahogaba, Michicarro, que no prendía para nada. Pues exactamente, entonces, mi hermano, pues qué, este, digo, independientemente, pues ya tenemos aquí alrededor de tres horas, ¿no? Más, pero, ¿en cuánto tiempo resolví, en teoría, el problema, güey? Pues quitándole el tiempo de que, no sé, para calarlo, menos de una hora, yo creo. ¿Qué le hice, güey? Le checaste el tiempo. Chequé que estuviera bien sincronizada la banda, sí estaba bien, pero el distribuidor estaba súper adelantadísimo el tiempo. Ya lo acomodé, el carro ya prende más rápido, ya se escucha. Siente diferente el carro cuando yo localé, sientes la diferencia porque no está ni acelerado, responde bien, y se va a sentir derecho. Cosa que no hacía. Cosa que no hacía, de hecho, hasta le comenté más a usted de que el carro se fuera a apagar porque nunca lo había sentido así, solo acelerado, siempre lo tenía acelerado. Se calentaba, un chingo de gasolina, y la neta, pues no. Y bueno, aquí, pues sí, efectivamente le puse un radiador de un aspirado con todo y el motor, todo el cotorreo, nomás el pulmoncito, ¿no? Se quedó el original del coche porque el que traía, ahí se ve, pues aparte de que tiraba agua, estaba pues medio insuficiente, ¿no? Y el ventilador estaba aventando una madrecita de aire. Creo que entraba más aire el carro parado con la ventisca de aire que el puro ventilador. Entonces, la neta, era un desmadre del calentamiento sobre todo. Más o menos, ¿cómo se calentaba los trayectos? ¿Qué era lo que hacía en el calentamiento? Nada más, de pronto empezaba a sentirse como medio burro y la temperatura empezaba a subir y a subir, y aunque agarrara aire, bajaba, pero otra vez se volvía a subir. Me paraba y se volvía a subir. Ahorita le dices un caliz como de... Un kilómetro y medio, dos. Ponle como unos cuatro, unos cuatro ida y vuelta. ¿Cómo se sintió? La verdad, me sorprendió que nomás se quedara en primer cuarto y ya ahí no subió. Bajaba porque agarraba aire, pero hasta ahí. Helado el carro. Helado. Nada que ver cómo estaba. No, y el... ¿Sientes luego luego la diferencia del ventilador? Porque... Sí, pues este cabrón, pues sí, está... Pues es el original del 91 al 95. Aquel, me voy a acercar un poquito. Está... Pues este es un motor de Chevrolet. Aquí la entrada es de Chevrolet, está bien adaptado. Quizás, quizá, las aspas sí son de Dodge, quizá. Pero la tolva, pues quién sabe, la neta sí está medio rústica la instalación. Y pues sí se ve que ahí estaba tirando agua. Entonces, pues era parte del show que traía el coche. Y pues... Ya, con eso se libró. Pues como... Anécdota o... No sé, ¿quieres agregar algo? ¿Algún saludo para algún Chorcolatín o algo? No, más para el Chorcolatín que me atendió, que fue el... Acumulador de Sosmo. Que fue el que más me sacó. ¿Dónde está el cabrón? Ahí un periférico norte. Cerca del Modelorama. Ya saben, banda. No vayan a caer con él. Ahí se las... Y les vaya a hacer acá el pinche paso de la chaquetita. No, la neta... Pues sí me decepcionó porque, pues, casi 10 mil pesos invertidos y no... Un pinche carro igual, cariño. Igual, igual. Eso sí, pues... Ya saben con quién ya pueden ir, con quién no. Y la neta... Bueno, yo apenas me estoy enseñando, ya... Pero los resultados son los que marcan la diferencia, o sea. Va, va, va. Pues... Ahí está, gente. ¿Te estoy haciendo alguna rebaja o algo? Porque hables bien o mal de mí o hables mal de otro cabrón, güey. Pues no, de hecho, me cobraste lo justo. Me dijiste precios. De hecho, te mejora el precio, ¿no? Sí, de hecho, me mejoraste el precio porque... Pues iba... Sí, iba un costo diferente, pero ¿sabes qué? Pues no les decía que no hay pedo, pero ya quedó el carro. O sea, ya estoy aquí. Ni modo que diga, pues, me lo llevo. Tú pensabas... Pensabas dejármelo, ¿no? Yo pensaba dejarlo. Y ve, en un pinche ratito esta... Yo dije, a lo mejor sí va a ser un trabajo de un día, de un medio, porque al siguiente vengo por él, pero... Ah, pues ni que fuéramos a cambiar el motor, güey. Pero no. Ah, acá el ingeniero Héctor Antonio Ramírez es la gente, el... Alas Spiroc, para que lo sigan ahí. ¿En dónde, güey? En Racing Team, de hecho. Ahí en el YouTube, para que se suscriban, por si les late la Fórmula 1 y 2, 3 pedos. Ahí... Ahí narra este... Este vato. Y pues bueno, banda, pues ya. Así lo dejamos. Así lo dejamos. Para la gente que tenga un TV y nunca se animó, pues ya pueden venir. Yo también en TV. No les aseguro, neta, que quede jalando bien, ¿eh? Y menos si tiene problemas ahí del full. Ya saben, yo no tengo refas de estos carros. Este carro, pues propiamente fue pedos del tiempo y pedos del pinche radiador y... Y ventilador, que realmente no tiene nada que ver con el TV ahí. Pero bueno, gente, pues... Creo que así la dejamos. Despídete, mi Brandon. Saludos, banda. Ingeniero. Gente, pues nos vemos... Para el siguiente video.